Ministerio TIC En el corazón del departamento del Tolima se encuentra una de las joyas más impresionantes de la ingeniería y la naturaleza colombiana, la represa de Prado, una monumental obra construida en 1970. No solo representa un hito en el desarrollo hidroeléctrico del país, sino que también es un testimonio de cómo el hombre y la naturaleza pueden coexistir en armonía. Con un muro de contención que se extiende por más de 1,300 metros de longitud, la represa de Prado es una fortaleza de concreto que contiene las aguas del río Prado, formando un espejo de agua que abarca más de 4,000 hectáreas. Esta colosal estructura, que alcanza los 55 metros de altura, ha permitido la generación de energía limpia y sostenible, iluminando miles de hogares en la región. Pero la represa no es solo un gigante de la ingeniería, es también un epicentro de vida y turismo. A lo largo de los años, este paraíso acuático ha transformado la economía local, atrayendo a turistas de todas las partes del país y del mundo, que vienen a disfrutar de sus tranquilas aguas, practicar deportes náuticos y explorar sus islas llenas de historia y biodiversidad. Desde sus orígenes como un proyecto hidroeléctrico, la represa de Prado ha evolucionado hasta convertirse en un destino turístico de primer nivel, ofreciendo una experiencia única e inolvidable. Y ahora, acompáñennos mientras abordamos la emblemática chiva náutica, para recorrer juntos las cristalinas aguas de la represa de Prado. y descubrir todos sus secretos. Música Música ¡Gracias! La isla del Sol, paradisiaco lugar, la más grande de todas las islas. Hace 44 años, Alfonso Guizarazo, con su elenco de Sábado Felices, llegó hasta este lugar con el flaco Agudelo, el Mocho Sánchez, la gorda Fabiola y todos los que en aquella época existían para nosotros, los colombianos. Y desde luego, con su gran campaña de Lleva, una escuelita en su corazón. Hoy, la escuelita de Sábado Felices es la institución educativa Isla del Sol del Departamento del Tolima, donde estudian más de 300 niños jóvenes desde el preescolar, la escuela y el bachiller en el mismo lugar. Todos provenientes de las diferentes veredas que están circunvecinas a nuestro mar interior de Colombia. Así es Prado Tolima, el bello mar interior de los colombianos. Las aguas dulces del mar interior de Colombia provenientes de la cordillera oriental colombiana. Desde la reserva natural Bosque de Galilea, 33 mil hectáreas que producen el agua suficiente para el río Negro y el río Kunday, afluentes principales de la represa de Prado. Asimismo, por el oriente rebordeando la represa de Prado, la gran cuchilla de Altamizal, la cuchilla de las delicias. Por el occidente, la gran serranía de Vallapié y desde luego, por el encanto de la montaña que tiene todo el misterio de la represa de Prado, el gran lugar llamado la serranía de Corrales. La serranía de Corrales, una mina de hierro sin explotar. 1961, compañías alemanas, japoneses e italianos tuvieron que identificar en qué lugar del departamento del Tolima pudieran construir el embalse, la represa Darío Echandía. Fue aquí donde encontraron estratégicamente dos afluentes principales, el río Negro y el río Kunday. La serranía de Corrales, la misma que desenlaza una serie de actividades mitológicas interesantes. La laguna de Cerro Corrales. Jueves y Viernes Santo, dicen los nativos, a parecer una ganza con gancitos de oro. Relacionan los mismos que el caer los rayos y centellas en tiempo de tempestad lo atribuyen al encanto de aquella laguna. La laguna de Cerro Corrales. Pero en la realidad, lo científico determina que es la cantidad de mineral, la montaña de hierro, se convierte en una para rayos natural, lo que hace atractivo las descargas eléctricas. Así que prepárate para conocer qué hay detrás de la serranía de Corrales. Voy a visitar el mar interior de Colombia, la represa de Prado Tolima. Y no entrar al agua es como ir a la costa y no llegar al mar. Así que prepárense ahora mismo para disfrutar de esta experiencia de las aguas térmicas, corrientes frías y calientes. Esto es Prado Tolima. Los invitamos al mar interior de Colombia. Espectacular. De parte de Colombia, Tour Eventos, Ibagué. Muchas gracias al Canal 13. Estamos presentes. La falla geológica Laberintos de Jacopí de Prado Tolima. Una serie de 28 gigantescas grietas que quedaron producto de un gran movimiento telúrico. 65 millones de años atrás, la era terciaria nos entrega esta maravilla del lugar. Acompáñenos. La esencia de la montaña en conformación de capa sobre capa. En una inclinación de 45 grados, nos indica que es la falla geológica de Gualanday o Franja de Onda. Este lugar, la conformación de la montaña de la estribación de la cordillera oriental colombiana, nos permite presentarle a todos ustedes las maravillas de Prado Tolima. Las grandes montañas que rebordean la represa de Prado se constituyen en una de las principales características, con diferencia a otros embalse del país. Prado Tolima. Con el contraste de este verde de la naturaleza y el verde del agua, nos permite hoy recorrer este, el gran cañón de Jacopí. El mismo que nos conduce desde la número 2 de las zonas hoteleras hasta la número 5 de las zonas hoteleras. En las paredes, podemos ver ceñido la marca hasta donde ha subido el agua la última vez. Corresponde a la cota de nivel 365 sobre el nivel del mar. De ahí hacia arriba hay 2 metros más de posibilidades. La cota máxima de Prado Tolima está en 367 metros sobre el nivel del mar. Así pareciera que fuera Colombia, un país montañoso, la cordillera occidental, la cordillera central y esta que es la cordillera oriental colombiana. Pero no es así. Si tal vez cruzáramos volando en este instante hacia el otro costado, entraríamos al oriente colombiano. Estamos en dirección exacta a un municipio llamado Cubarral Meta, no Cumaral, Cubarral Meta. Quienes tal vez han visitado o conocen el fondo del llano, saben que allí no existen las montañas. Tuve la posibilidad en el año 2000 de conocer el Bichada adentro, Bocas del Casanare, Límitas con Venezuela. Mira la magia de la naturaleza, mira un pato silvestre ahí, ahí con los paticos, obsérvenlos. Qué maravilla. Animales, aves, todo apareciendo al paso de este mágico lugar. Cuando ustedes, agencias de viajes, quieran traer sus pasajeros a Prado, tráiganlos a conocer Prado-Tolima, sus maravillas. No solamente un recorrido de 20 minutos y quedarse todo el día en un hotel. Invítenlos a que conozcan realmente lo que corresponde a lo mágico, a lo encantador de esta, la represa de Prado-Tolima. En el fondo del llano no existen las fincas, no existen las haciendas, hay atos. Atos como el Arecua de 15 mil hectáreas, como el San Jorge de 50 mil hectáreas. Esa es Colombia. Muchas montañas, pero también muchas planicias. Colombia es el país de los volcanes, de los nevados. Hace frío, hace calor. No hay que volar quizás siete horas para calentarnos un poco. En Colombia solo es bajar de Bogotá a Chinauta, el clima cambia y si estás en Melgar, es tierra caliente. Ibagué, en el centro de Ibagué, el clima es templado. En el barrio del Salado, como el San en Prado. Y ahora mismo, si vamos a juntas, es tiritear del frío porque está el nevado del Tolima. Ese es Colombia, el país maravilloso de la diversidad étnica. Por el color de piel, por el acento, por los rasgos físicos, identificamos quizás de dónde viene otro paisano colombiano. Hace 19 años nacimos como chiva náutica. Pero seguramente hace unos 12 años tuvimos la posibilidad de navegar en nuestra primer chiva que fue en tablas, en madera. Madera de igua. Fue artesanal. Y ahí mismo navegamos con 29 coreanos, todos ellos de raza amarilla, de sexo masculino, hojas irraigados, peluqueados iguales. Parecían como unas fotocopias. A la hora del almuerzo no identificábamos quién ya había tomado sopa. Ese es Colombia, el país donde no hay que esperar seis meses para comernos una fruta. En Colombia solamente hay que ir a la plaza de mercado cualquier día o al frúer y siempre encuentras de lo que tú quieres. Si son hortalizas o si son frutas, mangos, papayas, ayúdenme, naranjas, cerezas, melón, frambuesas, mandarinas, arándanos, granadillas, patillas de siempre talla, siempre hay. Y si quieres más, solamente pida ñapa, que en Colombia también existe. Ese es Colombia. Atravesamos la montaña, mira, estamos detrás ahora de la gran montaña, de la mina de hierro. Entramos por el gran cañón llamado Yacopí. Ese término Yacopí significa en lenguas indígenas árbol o madera fina. En estos momentos el embalse está en un tiempo de verano. La lluvia de verdad que no estaba por acá, la trajo en Canal 13. Y entonces para nosotros es una bendición. Qué bueno que llueva porque va a aumentar niveles y empieza a subir más. Entonces, pero quizás nos encontremos unos troncos de árboles que murieron ahogados cuando colocaron hace 50 años el muro de contención. Y de acuerdo a su diámetro podemos identificar que son 50 años de estar ahogados más los años que duraron para crecer. O sea que hay árboles casi de 100 años porque hay unos grandísimos de casi 50 años de vida. De tal forma que si allá está el cañón de Yacopí, esta es la puerta para ingresar a los laberintos de Yacopí. Realmente son unos laberintos. Quienes no conocen la represa y se atreven a ingresar por allá en motos náuticas y este tema, se pueden perder. No hay señal de celular para nadie allí, para nadie. No hay señal satelital, no hay energía eléctrica. Bien, es tranquilo, aire puro y demás. Los invito a que observen las formas, los colores, la textura de la montaña que aprecien ustedes a manera de expedición esta, la falla geológica de los laberintos de Yacopí. Van a ver ustedes las capas de la montaña, unas en formas verticales como columnas, otras horizontales como placas y con unos colores que inspiran realmente naturaleza. Miren los colores del Tolima, el vino tinto y el oro de forma natural, en la parte izquierda. Son como unas estatuas, como unas momias, como unos cilindros naturales que identifica el color vino tinto y oro de forma natural. Mira cómo se abrió la montaña. Todo esto es producto, resultado del gran impacto del asteroide en la península de Yucatán, en el Golfo de México. El búho del farallón, ese búho que está allá de forma natural, sobre la roca, nadie lo hizo, es natural. Lo creó la naturaleza, así como los automóviles gigantes, no sé si ya lo vieron. El búho del farallón, allá encima de la roca, eso es una columna en piedra que está desprendida de la montaña. Ese lugar está indicando el ingreso a otra de las cuevas fascinantes. Y yo hago aquí una pregunta a todos porque vamos a hablar de mitos y leyendas. Mitos y leyendas. ¿Ustedes creen en las brujas? En el Tolima tenemos una copla que nos identifica porque los abuelos y los ancestros se hablan mucho acerca de las brujas. Y hay una copla que dice así. Arrancame un tamarindo y sembrame un gualandáin. Que yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay. Y cuando pregunto esto es porque viene otra pregunta. ¿Ustedes creen que existe el moán? ¿O son solo mitos y leyendas? Mitos. El moán. El moán. El más importante de los personajes mitológicos de Colombia. El moán. Los pescadores aún tienen la convicción de que llevando tabacos, sal, aguardiente, la pesca es más abundante. Enamorador de las mujeres lavanderas, de las niñas en edad de adolescencia. El moán. Esta es la cueva del moán. Lanzamos un video en el primer capítulo de La Chiba Náutica Explora. Donde entrevistamos a un abuelo que vive de aquí hacia adentro más o menos a unos 35 minutos vía náutica. Vive solo. Tiene 74, 75 años. Se llama Jairo Parra. Y entonces Jairo, de forma natural y jocosa, nos cuenta acerca de su vida desde niño. Y entonces Jairo Parra dice y menciona que desde los 7 años es amigo del moán. O Juanito. O Juanito. Es realmente aterrador la firmeza con la que el abuelo o el anciano menciona que es amigo del moán. Los pescadores en esta región con quienes compartimos para poder hacer la guianza de la chiba náutica desde hace 19 años. Estamos tomándonos un café a orilla del embalse en alguna ranchería, algún sitio de estos que son unos ranchitos muy humildes de los pescadores. Sin energía eléctrica, solo con la luz del fogón de leña, quizás la luna. Y ellos cuentan historias que a uno se le ponen los pelos de punta. Contarnos, por ejemplo, acerca de que han visto la bola de candela cruzar de montaña a montaña. La candileja. El grito de la patasola, por ejemplo. Asimismo, ellos mencionan sobre la madre de monte que pierde a los cazadores. Mencionan sobre la madre de agua. Y no puede faltar la reseña sobre el más importante y quizás místico personaje mitológico de Colombia, el moán. Del cual ellos manifiestan ser un ser morenito que vestía desnudo, enamorador de las mujeres lavanderas, de las niñas en edad de adolescencia, gustador del tabaco, gustador de la sal. Pues el búho del farallón está marcando la entrada, es la puerta a la cueva del moán. La misma que algunos pescadores en las noches no se atreven a ingresar, porque han escuchado en repetidas ocasiones como si algo se lanzara al agua, algo se profundizara en el agua. Pues algunos pescadores artesanales son incrédulos. Otros, en cambio, aseguran que el moán existe. Algunos dicen, eso es solamente una rama que cayó por ahí. Otros dicen, es una babilla. Otros dicen, viejito, caminen, el moán. Acostumbran a traerles tabaco, sal y aguardiente, dizque, para que la pesca sea abundante. Pescador que crea en el moán es pescador que fuma el tabaco. Para que, dizque, con el aroma atraiga la buena suerte para la pesca, la abundante pesca. Todas estas anécdotas y vivencias las entregamos en la Chiba Náutica, producto no solamente de una investigación, sino del compartir con los pescadores artesanales. Estamos en una ruta que no es ruta comercial de Prado-Tolima. Aquí, cuando se hace el tour más largo, incluso las lanchas hacen recorridos. Los que hacemos tours somos las agencias de viajes. Las lanchas prestan servicio de transporte, es decir, hacen, son recorridos. Cuando se hace el recorrido más largo, el recorrido más largo en lanchas, ellas van hasta la Cueva del Moán, esa es la parte más distante. Nosotros ingresamos mucho más adentro al Refugio del Ángel, que es un sitio, para las agencias de viajes del Tolima, es un sitio re espectacular. Una cosa maravillosa. Ya no se baja uno la embarcación, pero se logran unas fotografías estupendas, porque la montaña, pues allí nos dimos cuenta cómo se abrió ahí. Pero allí se abrió como unas cuatro veces más el tamaño, pues tanto que esta embarcación hace un giro de 360 grados en el mismo eje. Entonces, se abrió la montaña y al fondo quedó una colina con una sobrecolina en la parte, pero está milimétricamente centrada con relación a las dos montañas. Se llama el Refugio del Ángel. Entonces, es una cosa maravillosa. Este lugar es otra de las grietas, de las 28 gigantescas grietas. Solo que aquí vamos a captar de pronto imágenes de hoja rota, que es la hoja de balazo, los helechos. Tenemos un panal de abejas allá en la parte interna, así como para garantizar la miel para esas parejas de enamorados. La luna, pues ahora mismo llega con el atardecer y es un lugar predilecto sobre todo para los niños que vienen de las cazaquintas con sus novias a revisar las plantas. Precisamente a esta hora del día llegan en sus yates o llegan en sus lanchas, en sus canoas, a este romántico lugar. Sobre todo que cuando hay lluvias, al fondo se hace una cascada impresionante. Luego de recorrer 4200 hectáreas para navegar el mar interior de Colombia, hemos llegado al final del día donde nos encontramos con la realidad de toda esta majestuosidad de naturaleza, de fauna, de flora, de gigantescas montañas. Lo único que nos hace un embalse, una represa artificial, es este muro de contención. 280 metros de ancho, 90 metros de altura y una base que supera los 350 metros. Uno de los primeros muros de contención construidos en Colombia. 1961, compañías alemanas, japoneses e italianos tuvieron la gran tarea de identificar en qué lugar de Colombia se pudiera construir este gran embalse. Producimos 51 mil kilovatios de energía por hora para un sistema de interconexión nacional. Son cuatro turbinas que generan la energía eléctrica. Amigos, muchas gracias por visitar Prado Tolima. Los esperamos en nuestro bello mar interior de Colombia. Los esperamos en nuestro bello mar interior. ¡Gracias!